... Música Música Bueno, esta actividad consiste en la limpieza del litoral, este año nos toca, son las costas de Alcalá. Lo que va a consistir, la actividad del voluntariado va a ser en recoger los diferentes residuos que vayamos viendo en el transcurso de las caminatas. Vamos a empezar en baja larga, intentaremos acabar en las escaleritas, de eso también depende del número de voluntarios que hoy estén aquí presentes, y en segundo también el tiempo que nos dé, viendo un poquito cómo está el impacto medioambiental que tenemos ahora mismo. Justamente lo que se quiere es abarcar la mayor distancia posible y dejar las costas en un estado lo más correcto para los bañistas. Música Nosotros justamente enfrente de la plaza de aquí, de Alcalá, tenemos un pequeño stand con folletos informativos, vamos a estar repartiendo ceniceros para todas las personas que van a la playa y fuman o van con pipas, algún tipo de residuo, bueno, pues en vez de dejarlos de recuerdo en la playa, pues se los lleven a sus casas. Música Música La valoración, además de positiva, de ilusionante, es una valoración, yo creo que de conciencia y de sensibilización. Y empezar a barrer desde la punta hasta llegar hasta la Jaquita, ese paseo de la Jaquita a esa playa, de la Jaquita, recogiendo mini una cosa, porque hay que decir cosa, que no especifico porque lo hemos ido reciclando de una y otra, yo creo que es una valoración muy positiva. Es que la concienciación pasa por todo, de los que se vienen a divertir a la playita y disfrutan, pero que tienen la información y de los que quizás les preocupa mucho más por tener esa conciencia cívica que todos tenemos, pero a veces nos la olvidamos en casa y nos ponemos a recoger. Y eso es lo que tenemos que hacer. El litoral es de todo, el monte es de todo. Tenemos un municipio precioso, una isla increíble, y pasa por cuidarlos entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!